PANIA 97 Impresionante Y el famoso Santiago Momoxpan Llegó la PANIA papi Y como todas las noches Llegó el saúl PANIA PANIA 97 Para Mexica con la vera La hermosa de André Chupositos queridos de la noche Estimos poderosos Chivo Minch Guatemala y el Chebec Santo Tomasito Chauna PANIA Impresionante La preciosa Coti Para el CAC4MM La Habana del Salvador El Padrino Los Muñecos de la Quinta PANIA 97 Suavecitos La Habana que rifa y rifa Los jueces de Calderas Y de ahí, de ahí, de cusa y dale Chamatos Capulín El Padrino Los Muñecos de la Compa want La Pecadana La Pecadana Para el pelo de la loma, para toda la convivadía, malditos pechones, para Mary Grace y Tommy, y su amor Laurita, Ismael y Regencio, y a la paria, para Premo que han sido, la segunda ampliación, Chironacho y Charly, Gustavito, Doritos, Amor y Pati, la pequeña Joani, para Sandy y Jeffrey, y Villa, María. Allí todos sus amores, para la bella pared, la preciosa, la preciosa Charly, María. Para la cumpleaños, esta noche, llegaron hermanos Kebana, Toñito, Bebito, para que sea Don y Don Uribe, la banda, huejocito, los hermanos Kebana. La famosa Zorra La famosa Zorra La famosa Zorra El panchito Yachi y el pequeño pollito La pequeña supermana Siempre con la Euhel Esfende La carcaña Para tu gente el huagache Y Villa Manera Pan, 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 pan La historia La famosa Novena en siellä Para los señores de la loma Y toda la convivadía La banda Hueso Chicos Mi huevita mil amores, para mi hermosísima, Línimo Dragón, Ani Animo señores, para la bella Angie y todos sus hambúrguis Más que los ocho de Puebla, Carluya, el Chapulín Mayor Hoy en su terreno, para el Chavo Basta, y todos sus hambúrguis Siempre a Pania, mi canalismo en su hambúrguis, la china Los hambúrgueres, mi pelo blanco y miro a Blanco Pérez Para que con los nenes del sabor, viejito Pinochito, y su gato de chichar Para el chulo Ocine, ella viene en Pumus, Pumus Chubio Tiene el aire del misterio, la tía Ibon, y su amor el arroyo Pania, impresionante Mi compadre Chimovic, de no a las ananas, todos los bellos once Mi compadre Brian, los bellos once Pumus Chibovic, la tía Ibon, la tía Ibon, los morcanos de Cholula Para que ven, para los dulces, la tía Ibon, y la tía Ibon Los martíos finis, para que ven, sus pequeños tiegos y a mi tía Ibon Pania ¡Pan, pan, 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 pan Gatito, Maldito, 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 Maldito Siempre con la familia, bienvenidos hoy La Habana santo, con masito Chauca Para perros y perros Guatemala el checo Y las chicas con llamera La huella salsera Para que ven, sus pequeños tiegos y a mi tía Ibon ¡Pan!!! 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 Noventa y siete ¡Panam! ¡Pan!!! 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 ¡Pan! ¡Pan!!! 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 Y , sus cuatro princesas Para...elan y , y , y , pequeños pano y viejo los locos de Momopspan y siempre con la bbia ¡chicos par los hígos pa'? ¡Chicos val! ¡Pan!!! Ahí está ¿Pania? No venís a hacer pasar newspaper para memes del sabor ¡Pania! Buena noche